NIEVES ¿Veis video? Ay, estoy muy feliz de estar con mi familia Mira, vean, vean Mi familia, toda mi familia Estoy feliz Es un sueño que se hace realidad Estoy agradecido con Dios Ay, qué felicidad Cierren sus ojos, esperen Cierren sus ojos Cierren sus ojos A ver, cierra, cierra los ojos Cierra los ojos No vayan los guiando Hay un escalón Ten cuidado ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! 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 Diana, ve la casa Mi suegra ¡Wow! Mira qué bonita está ¡Qué bonita está aquí! Si, mira que bonita Wow Que bonito Mira el laguito, que bonito Es un tortuguero Es un tortuguero Que cierren los ojos otra vez Que cierren los ojos Que cierren los ojos Pero nada es que me voy a caer A ver, cierren los ojos A ver, cierren los ojos Tío 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 Ok Hay otras No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pasen Camin, camin A ver, derechito Bienvenidos Oh my God Está bien bonito ¿Viste? Wow Qué bonita está Wow Gracias a usted Wow, qué bonito Está muy bonita Sí, mira Está bonita Está bonita Una cocinota Wow Está muy bonita One heart One spirit One voice To praise you We are the body Of Christ One goal One vision To see you exalted One heart One heart One spirit One voice One voice To praise you We are the body Of Christ One heart One spirit One voice To praise you We are the body We are the body Of Christ We are the body ¡Gracias! 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 Precious blood of Christ I'm not worthy of The hope and peace He bought When His perfect love Took Him to the cross Still the sinner He showed pity On my needy broken soul And for me salvation's story Never will grow old Oh, the blood of Christ The sacrifice that flowed from Calvary Shed for all the world And that included me I can boast of nothing greater Than my Savior's wounded side I'm so thankful for The precious blood of Christ I can boast of nothing greater Than my Savior's wounded side I'm so thankful for The precious blood of Christ I am so thankful for The precious blood of Christ The precious blood of Christ Gracias por ver el video. 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 Te mando saludos. Te gustaron los malicios. Hola Diana, ¿cómo estás? Ahí te invito a uno, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.